Todo este tiempo Rockstar Games ha estado filtrando contenido y entregando pistas a los jugadores sobre la próxima entrega de la saga Grand Theft Auto, GTA VI, el videojuego que ha levantado las expectativas más altas hacia la comunidad y que ni siquiera ha sido anunciado oficialmente. Llevamos años esperando que la compañía de la estrella finalmente se pronuncie de manera oficial y nos conceda el primer vistazo del próximo GTA VI. Sin embargo, en todos estos años de espera y expectativas, Rockstar Games ha incorporado de manera ingeniosa pistas e easter eggs en sus videojuegos recientes que hacen referencia directa a la próxima entrega de la saga GTA. En este video recopilaremos todas las veces que Rockstar Games filtró contenido de GTA VI y nos dejó pistas sobre este videojuego. Sin más tiempo que perder, comenzamos. En enero de 2023 se implementó la Semana de Trabajos de Taxi, una actualización para GTA Online que nos permitió ser taxistas además de agregar algunas bonificaciones y artículos especiales. Uno de estos era una camiseta con unos diseños muy curiosos. Uno de ellos muestra al fondo una montaña y una ciudad con palmeras al frente. A simple vista este escenario podría pertenecer perfectamente al skyline típico de Los Ángeles, ciudad en la cual se inspira Los Santos. Sin embargo, el otro diseño contiene un taxi con una ciudad de fondo y a pesar de que el diseño del taxi coincide con el de GTA V, la ciudad que aparece en el fondo no concuerda exactamente con el skyline de Los Santos. Además de no contar con montañas como el diseño anterior, la configuración de edificios no se parece a la de Los Santos, pero lo más interesante es que el gran edificio que se destaca entre los demás nos recuerda a la torre panorama de la ciudad de Miami, de la cual se basa Vice City, lo cual efectivamente es la ciudad principal de GTA VI. Otra posible referencia la encontramos en el diseño del mismo evento de trabajos de taxis, y es que se ha teorizado que el diseño es inspirado directamente de la portada de un libro llamado Miami Taxi Vibes, el cual trata sobre un inmigrante cubano que trabaja de taxista en la ciudad de Miami. Nuevamente vemos referencias a esta ciudad que estará en GTA VI. Este tipo de pistas son las más presentes por parte de Rockstar Games que hacen referencia a GTA VI. En los últimos tiempos se han ido añadiendo a GTA Online algunos extraños diseños para vehículos que no tenían mayor importancia en su tiempo. Sin embargo, gracias al material filtrado de GTA VI en septiembre de 2022, pudimos confirmar que la particularidad de estos diseños se debe a que pertenecen a la próxima entrega de la saga GTA. Los diseños encontrados fueron los siguientes. El nombre y diseño del equipo de los Vice City Mambas. Un clip filtrado confirma en GTA VI la existencia de un gran estadio inspirado en el Luan Depot Park, un estadio real de la ciudad de Miami. En las filtraciones, este estadio cuenta con carteles con los mismos diseños del equipo de los Vice City Mambas vistos en GTA Online, concretamente en la cubierta del Vectre. Logo del metro de Vice City. GTA VI contará con un sistema de metro inspirado directamente en el metro de Miami. El diseño del logo de este metro es el que vemos a continuación, con baja calidad ya que estaba muy lejos de la cámara en las filtraciones. Bien pues, este mismo logo lo encontramos en el diseño de la cubierta del tanque Nightmare Scuttle, incorporado en GTA Online. Nuevo diseño de Icola. El vehículo Hotring Everon tiene un diseño de cubierta con temática de la icónica empresa Icola de GTA. Un diseño que nunca antes habíamos visto, hasta que fue encontrado en los clips filtrados de GTA VI efectivamente. Nuevo logo del Nuz. Similar a lo que ocurre con el diseño de Icola, la camioneta Karimbur, añadida en el DLC de los Santos Drop Wars, tiene un diseño de cubierta con el logo del Nuz, el grupo de seguridad especial presente en la saga GTA. Sin embargo, el diseño de este logo nunca antes había aparecido en la saga, así que la tendencia apunta que también pertenezca al próximo Grand Theft Auto VI. En la época de Navidad de 2022, justo unos meses después de la gran filtración de GTA VI, Rockstar Games publicó un video en sus redes sociales deseándonos una feliz Navidad. Dicho video mostraba lo que parecía un árbol de Navidad decorado con temática de la saga GTA. Lo que llamó mucho la atención de la comunidad fue la presencia de un curioso helicóptero, y es que al tratar de compararlo con todos los existentes en la saga GTA, no se logró hallar ninguna coincidencia. Sin embargo, lo interesante es que el modelo en realidad sí coincide con la versión en la vida real del helicóptero de policía de la ciudad de Miami. Como podemos observar, la semejanza es evidente. Esto significa que el helicóptero que nos mostró Rockstar Games pertenece a la policía de Vice City, que estará en el próximo GTA VI. Como introducción al DLC del golpe a Cayo Perico, Rockstar Games publicó un video misterioso que muestra diferentes escenas alusivas a esta actualización. Sin embargo, lo más destacable de este video fueron unas coordenadas presentes en la parte inferior. Al introducirlas en Google Maps, el lugar al que nos lleva es una zona despoblada en Virginia, en Estados Unidos. Pero lo más increíble es que justo la carretera que pasa por el punto de las coordenadas conforma un número 6 en romano, numeración utilizada por Rockstar Games en sus entregas numeradas, siendo esta una referencia directa sobre GTA VI y que su logo posiblemente también contenga el número 6 en romano. A continuación mencionaremos los guiños dejados por Rockstar Games en la versión Definitive Edition de la trilogía original de GTA, que a pesar de haber sido un desastre al momento de su lanzamiento, adicionó ciertos detalles interesantes que se relacionan directamente con GTA VI. Esta es sin duda la pista más increíble entregada por Rockstar Games. En el GTA San Andreas original existía un pequeño bar cerca del área restringida llamado Lil Prop Inn, inspirado en el famoso bar real Little Alien. Dentro de este local existe un muro lleno de fotografías de ovnis, pero lo que nos interesa es el cambio que tuvieron estas fotos en la versión remasterizada de GTA San Andreas. Ahora tenemos fotografías de ovnis, pero esta vez tomadas de GTA V y Red Dead Redemption 2, todas excepto una de ellas que no pertenece a ninguno de estos dos juegos, y mucho menos a cualquier otro proyecto conocido de Rockstar Games. Lo curioso es que tampoco es una fotografía real y es que al fondo vemos el mismo sistema de nubes volumétricas vistos en Red Dead Redemption 2, pero evidentemente no pertenece a este videojuego. Muchos en la comunidad de GTA han concluido que el diseño de esta casa es utilizado por muchas zonas residenciales cercanas a Miami en el estado de Florida. De hecho, el usuario de Reddit Weasel Intel encontró la casa que presuntamente sería la inspiración principal y esta se ubica efectivamente en Florida. Vemos que muchos detalles coinciden con los encontrados en esta casa, por lo que es casi seguro que esta foto sea en realidad la primera imagen oficial de GTA 6 y se encuentra en una zona residencial de Vice City o sus alrededores. En GTA 3 podemos encontrar un cartel del aeropuerto el cual indicaba que nos veríamos en Miami. Esto en su tiempo también fue una pista por parte de Rockstar Games que confirmaba que el próximo GTA en efecto se ubicaría en Vice City. Luego este cartel también recibió un cambio en la versión remasterizada de GTA 3. En esta ocasión el diseño es más cercano al original, a excepción de que en vez de incluir la ciudad de Miami, el cartel dice que nos veremos pronto. Una clara referencia que al igual que en GTA 3, nuevamente este cartel nos está confirmando que pronto volveremos a vernos en la próxima entrega de la saga GTA con una versión de Vice City para el universo HD. Sin dudas, Rockstar Games tiene una clara intención de generar una reacción hacia la comunidad de GTA. Como pudimos ver, la compañía ha implementado una estrategia efectiva de incluir easter eggs ocultos en sus videojuegos y publicaciones, las cuales han generado un gran interés por parte de los fans de la saga. Esta estrategia no solo permite a la compañía mantener a los jugadores interesados en sus títulos, sino que también mantiene muy activa a la comunidad de GTA. En definitiva, estas pistas e easter eggs han mantenido muy alto el hype por GTA 6, haciendo que difícilmente perdamos interés por este videojuego. Cuéntame qué opinas sobre la forma que tiene esta compañía de anunciar poco a poco sus proyectos con este tipo de estrategias tan características. Estaré pendiente de leer tus comentarios. Si te gustó el video y quieres mantenerte informado sobre la próxima entrega de la saga GTA, no dudes en suscribirte y dejar tu like. Muchas gracias por haber visto este video, revisa mi canal con más contenido increíble sobre GTA 6. Esto ha sido todo por el momento, nos veremos pronto, hasta luego. ¡Gracias!